Mosa, moza, así vos se mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego y te pego Au, jejejejejeje Idiota, sigue siendo como siempre No me molestes, que ahora soy más inteligente que nunca Ok, bueno, si vieron el último capítulo de Vendias original Vendias Alien Force sabrán de lo ocurrido Al parecer hubo una nueva serie de Vendias Amigo, pero si tú estuviste en la serie No, pero todos estuvimos No, ¿en serio no estabas? Ese no era yo, era mi doble Jaimito Tuve que salir de la serie porque no me pagaron lo suficiente ¿Qué, mucho dinero pedías? ¿Dinero? No, con eso me limpio los mocos Yo pedí cien mil tacos Ok, miren, la cosa es que ahora en los debates se incorporará uno o dos nuevos aliens en este caso Tenemos a unos O a uno más Recibamos con un fuerte aplauso a Ultimate Echo Hablando con él detrás de cámaras Descubrí que tuvo una encajeación de intelectual muy diferente al de Echo Echo O sea, mayor Hablando con él detrás de cámaras Descubrí que dos Siempre ha sido un número Toda mi vida Una mentira ¿Por qué? Jam, jam, jam Jam, 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 jam Quiero un taco Estoy dotado de un coeficiente intelectual superior en el tuyo ¿Qué? Que soy más inteligente que tú ¿Qué? Que soy un iPod y tú, un MP3 Ah, ya Eso sí lo entiendo Espera Me es... Ojitos de limón El nuevo me acaba de insultar No te ha insultado Solo te ha dicho que es más triste que tú Ah, ¿por qué no comenzaste por eso, cara de radio? Mira, Echo Echo Para que veas que es muy inteligente Ultimate Echo Echo Dime las respuestas de todo el universo Eres medio taradito, ¿sabes? Ok, Ultimate Echo Veamos Dime la teoría de Arquímedos ¿Qué dijo? Me quedé en la parte de los unicornios voladores que comen waffles No, 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 no Nunca te he puesto Te quiero A ver si están listos Veamos una de las preguntas Que a mí siempre se me han hecho Muy difíciles y que lo acabo de descubrir Dime qué es el número 2 El número 2 es aquel número que te se da el unipreciente Es el primer número para el único número Primo que es ¿Ves? Es inteligente Wow, y lo hizo sin calculadora Besaré tus pies Ay, no me... A ver si eres tan inteligente Respóndeme A las siguientes preguntas Más difíciles de todas A ver cómo me llamo Eres ecólico Mi comida favorita Los tacos al chilpachole Mi mejor amigo Tu unicornio imaginario Benito ¿Por qué soy tan idiota? Porque te caíste de chiquito 49 veces ¿Por qué el nuevo Ben está tan feo? Porque los creadores estaban drogados Oh por Dios, este tipo Si es Dios ¿Y dónde está tu barba? ¿Dónde está la barba y la túnica? Es Dios sin barba Oh my God ¿Descubriste las gilet? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez te dije que era demasiado inteligente para ti Bueno, tengo una última pregunta Que siempre me he preguntado Y nunca me he respondido la pregunta Y nunca me han respondido con respuesta ¿Cuántos años tiene Medichistes? Error, error, error Baseado, no encontrada No encontrada No se sabe la respuesta Destrucción Destrucción en 3 2 1 Ay Ay, de nuevo mi esternocleido Mastoideo Idiota Idiota ¿Dónde estás? Idiota Lo destruiste todo Pero aún no sabía Que será una pregunta tan difícil Y sin respuesta aún Amigo Hay algunas preguntas Que nunca tendrán Una respuesta No quiero mis tacos Y regreso No quiero mis tacos No quiero mis hijos Noๆ ¡Gracias!